¡Ay, estoy listo para jugar! Bueno, no puedes hacer trampa, mira. Yo voy a darte algo de comer en la boca y tú me debes decir qué sabor tiene sin mirar. ¡Ay, que sean cosas deliciosas! ¿Seguro que no puedes ver? No, ¿dónde estás? Aquí estoy detrás de ti. Ah, bueno. Comencemos entonces. Bueno, la primera sería esta. Pruébala. ¡Esto no tiene sabor! Cuando algo no tiene sabor en inglés se dice tasteless. Bueno, muy bien. Estás correcto. No tenía sabor. Ahora esta. ¡Ay, eso tampoco! ¡Eso es muy insípido! Bueno, si algo es insípido en inglés se dice flat. Flat. ¡Ay, algo que tenga sabor! Bueno, a ver esto. A ver. A ver, ¿dónde estás? ¡Ay, me quema la boca! ¡Esto es picante! Sí, es picante y en inglés se dice hot spicy. Hot spicy. Ahora prueba este. Prueba este otro sabor. A ver. Acá. Este es más suave. ¿Cómo se dice suave en inglés? Se dice meld. Meld. Lo estás haciendo muy bien. Sigue otro. A ver, por aquí. A ver. Aquí, aquí está mi... Ay, me muerdes un dedo. Perdón. Este es como amargo. Amargo. Bueno, amargo en inglés se dice bitter. Bitter. ¿Y este? ¿Qué tal este? ¡Ay, guácala! ¡Este es agrio! Agrio en inglés se dice sour. Sour. A ver, este otro. Este te va a gustar. Ay, ojalá, porque sí está muy aburridor este juego. ¡Ay, dulce! ¿Cómo se dice dulce en inglés? Se dice sweet. Sweet. ¿Y qué tal este otro? Este también te va a gustar porque es algo dulce. A ver. Este es como... No sé, ¿como agridulce? Sí. Agridulce en inglés se dice sweet and sour. Sweet and sour. Y este. A ver. Aquí. ¡Ay, esto es sano! ¡Claro! Claro. Salado en inglés se dice salty. Salty. Y este último. A ver. Este es tu favorito. A ver. ¡Ay, este es como dulce! ¿Qué quiero decir eso? Dulce sería sugary. Sugary. ¿Te gustó este juego? Sí, me gustó mucho. ¿Qué mal me vas a dar? Oye. Alejo. Ay, me quedé solo. Alejo. Ay, me voy a tropezar. Ay, me quedé. Ay, me quedé solo. No. No. WA